Y le contamos ahora que en el RIMAC la policía detuvo a siete presuntos miembros de una banda criminal con armas de largo alcance, armamento que había sido robado. Tres de los intervenidos eran menores de edad. La Policía Nacional intervino a cuatro miembros de una presunta banda criminal en el asentamiento humano Villa Marina en el RIMAC. Tres de ellos son menores de edad y tenían en su posesión siete rifles de largo alcance, los cuales habían sido robados el día anterior del Club Revolver. Se monta una operación envolvente en la zona, logrando intervenir a los antes señalados, los mismos que ante el interrogatorio inmediatamente dijeron que a una distancia corta, en un lugar donde había un desmonte, se encontraban bajo tierra en el desmonte estos fusiles, estas armas de fuego. Al parecer, once sujetos habían ingresado a las instalaciones del mencionado club y lograron sustraer hasta ahora un número indeterminado de armamento. El día viernes, para amanecer el viernes, a las cero tres de la madrugada, habrían ingresado por la parte posterior del Club Revolver, once personas aproximadamente, según nuestras primeras investigaciones, logrando dividir los roles. Algunos estaban de campana, otros ingresaron a los ambientes y han sustraído un número por determinar aún de escopetas, fusiles, rifles. Según información policial, estas armas habían sido ofrecidas a organizaciones criminales del Callao. Al momento donde se iba a realizar esta transacción, intervinieron los agentes de la de PINCRI de Ventanilla. Preliminarmente nos señalan que han estado pidiendo entre 500 y 600 soles. Algunas armas más pequeñas incluso han estado ofreciendo por 450 soles. Ese es el precio preliminar que hemos tomado conocimiento. Según el coronel Rojas, algunos de los intervenidos admiten haber participado en el robo. Sin embargo, solo habrían hecho de campana. En cambio, el detenido identificado como Luis Egarra Miranda, de 18 años de edad, alias Peluche, negó conocer la existencia de las armas robadas. ¿Conoces alguno de los intervenidos? Sí. ¿De los menores? Sí, pero yo no estaba con ellos. ¿Quiénes son ellos para ti? ¿Tus amigos, primos? Conocidos nada más. No son ni mis amigos, son conocidos. ¿Sabías que ellos tenían armas de fuego? No, porque no las había visto. ¿Y cómo? Nada más me dijeron de la boca para afuera. Yo no las he visto ni sabía dónde estaban. En tanto, el club realiza un inventario para determinar cuántas armas fueron sustraídas en total por estos delincuentes. Las investigaciones del caso continuarán a cargo de la de Pinky del Rima. Juego. Juego.